En este video hablaremos de la pérdida que ha sufrido James Rodríguez que lo ha vestido de luto. James Rodríguez, el 10 de la selección Colombia y su familia están pasando en este momento en que escribo este guión por la terrible pérdida que lamentablemente llegó a sus vidas. Los afortunados hemos tenido una abuela que siempre nos ha brindado amor, cuidados y por supuesto cariño. Y por eso nuestra abuela se gana a un gran sitio en nuestro corazón y en el caso de James Rodríguez su abuela es un muy buen recuerdo de su infancia y siempre le ha tenido mucho cariño. Pero a este mundo llegamos con un cuerpo físico que no es eterno y una vez ha cumplido el ciclo de vida debemos dejarlo por el bien de nosotros mismos, pero esa partida de ese ser querido duele. En este caso James Rodríguez ha perdido a su abuela y la Federación de Fútbol dio a conocer la noticia por medio de su página con el siguiente comunicado. La Federación Colombiana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Rosa Miriam Gómez, abuela de James Rodríguez. Desde nuestra institución le enviamos un mensaje de apoyo y condolencia a sus familiares y especialmente al jugador de la Selección Colombia. De todo corazón esperamos que tengan la fortaleza para afrontar este difícil momento. James Rodríguez por su parte también compartió en sus redes sociales una foto de su abuela acompañándola de un corto mensaje que dice así Tu amor perdurará por siempre, te extrañaré todos los días de mi vida, te amo. Daniela Ospina, que también conoció a la abuela del futbolista y su sazón en la comida, por un buen tiempo también le dedicó unas emotivas palabras y dicen así Agradezco siempre tu amor, tu sonrisa, tus abrazos, extrañaremos tus arepitas como dijo Salo, siempre en nuestro corazón. De mi parte para James Rodríguez y toda su familia y las personas que sientan esta pérdida, mis condolencias, que Dios les dé la fortaleza en estos duros momentos y logren salir adelante y superar este dolor. Donde quiera que se encuentre la señora Miriam Gómez, donde quiera que se encuentre la señora Miriam Gómez, que Dios se apiade de su alma y la tenga en un buen sitio y muy buen viaje a su siguiente destino. Que ojalá sea muy bueno. Todos piensan que nos vamos para el cielo no, pero no, seguimos otro camino. Para el cielo nos vamos mucho después de muchos recorridos. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.